Ayer en la noche, yo soy de las personas que habla dormida, pero ayer hice una cosa rarísima que me dijo mi novio ¿Qué onda? ¿Qué hiciste ayer? Que es que dice que de repente a la mitad de la noche me senté Pero eres una... Y me la quedé viendo Es que soy medio sonámbula a veces Y entonces me acordé, le dije no manches, qué miedo, ¿no? Le dije, ¿qué pasaría si pusiéramos una cámara a grabar en la noche mientras dormimos? ¿Qué cosas hacemos? Y me acordé de una película que se llama Paranormal, no sé si la has visto Que de repente son dos novios que deciden poner una cámara para ver qué pasaba Mientras estaban dormidos y de repente a la mitad de la noche la chava, justo como yo ayer en la noche, se sienta Y entonces empieza a caminar y empieza a hacer cosas raras Y así arranca la película Y dije, imagínate que yo empezara a caminar así como la niña del lado ¡Qué miedo! Pero además te ves así que haces los movimientos horribles Es que soy actriz, lo puedo hacer Oiga, oye, bueno, pues vamos a arrancar, arrancamos el podcast de una vez Venga Justo estamos hablando de este tema que está padrísimo Que es Historias Paranormales Yo soy Marta y Gareda ¡Ay, yo soy Jordi! Oye, a ver Marta, ¿qué tan miedosa eres? O sea, del 1 al 10... Bueno, primero, ¿eres miedosa sí o no? Pues depende, o sea, de cosas en la vida no tanto, pero de cosas que tienen que ver con fantasmas y ese tipo de temas ¿Ah, sí? Sí, sí, soy miedosa ¿De cosas paranormales? Sí, sí, soy miedosa ¿Cosas paranormales? Sí, claro, por supuesto que sí ¿Tú? Súper miedoso, súper, desde chaviquito era muy miedoso Ok Y soy, y a lo largo de los años me he ido tranquilizando, pero soy muy miedoso Y sí, me cuesta, a ver, ¿tú crees o no crees en las cosas paranormales, en los fantasmas, en los espíritus? Ah, no, por supuesto que creo Sí, 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 por supuesto que creo Creo que también en México somos una cultura que creemos en eso, en la vida después de la muerte Este, y a mí me han pasado, a mí y a mi familia, no solamente a mí Pero a mí y a mi familia nos han pasado muchas cosas Muchas cosas ¿Ah, sí? Creo que vamos a platicar ahorita en este programa, lo cual me emociona mucho Este, entonces por eso sí le tengo mucho respeto a ese tema Sí creo en eso Y este, y sí, y sí me da miedo Yo, a mí también me da miedo Creo, creo mucho Respeto también, como que no me gusta meterme más allá Mi familia, mi hermana es muy sensible, el otro día te platicaba O sea, mi hermana tiene un rollo de sensibilidad Más allá de lo normal Y eso me ha hecho a mí, yo creo que cerrarme mucho Y tratar de no acercarme a nada de esto Pero a mí me ha tocado entrevistar gente que hace brujería Gente que, literal, caza fantasmas Gente que llega y que hace exorcismos Entonces todas esas cosas son como demasiada información que tengo Que luego ya te da como miedito sacarla o no sé, ¿no? A mí me encantan, me encantan estos temas A ver, no, cuéntame tú, cuéntame tú Ok, a ver, ahí te va algo que a mí me pasó cañoncísisísimo Ok Y que yo sé que a mucha gente le puede sorprender o no creer Pero tal cual así es y así lo creo yo Yo desde súper chavo fui muy miedoso Por lo tanto, siempre estuve alejado O sea, yo nunca vi El Exorcista Yo no he visto ninguna película de miedo Porque yo de chavito me caché Más bien lo único que vi fue Carrie ¿Has visto alguna vez Carrie la película? No, nunca Votas, perra Entonces yo alguna vez vi Carrie Y ya de ahí valió toda mi niñez O sea, porque siempre pensé que algo me iba a pasar O sea, para que tú me ubiques A mí me tuvieron que llevar al psicólogo a los 7 años Para que me quitaran el miedo Porque yo no podía dormir Ah, o sea, sí realmente tienes muchísimo miedo a estos temas Yo de chavito dormía en mi cuarto Y mis papás dormían en el cuarto de enfrente Había un hall en medio Y entonces este Yo de chavito Todas las noches me pasaba a mi Al cuarto de mis papás Porque me daba miedo Todas las noches me pasaba Te estoy hablando 6, 7 años Ay, me imaginé al pequeño Jordi Ajá, sí, el pequeño Jordi iba ¿Quién diría, no? El pequeño Jordi iba ya hasta los 16 años Seguía yendo, ¿no? Me daba mucho miedo Y hubo un día Que yo me voy pasando Y a la mitad de lo que voy pasando Ah, pero es que te tengo que decir algo Yo tenía una prima Que se llamaba Lubita Y Lubita, bueno, así le decíamos Lubia, a la misma edad mía A los 7 años Tenía problemas en sus pulmoncitos Y lamentablemente falleció a sus 7 años Entonces para mí Como que encontrarme con mi prima Que murió a los 7 años Y ya pensar en un féretro Y en un ataúd Y en un entierro Fue como demasiado Yo creo que eso fue lo que me reventó Entonces a partir de lo de mi prima Yo era muy miedoso Entonces siempre me pasaban las noches Como te dije Y una noche Me levanto Y así como Y es como Pasa, pasa lo más rápido Y en el momento en que paso De repente Veo a una mujer En el hall En este pasillo Viéndome Y volando así como en el aire Ay cállate Jordi Te lo juro Te lo juro Volando en el aire Así literal como la imagen Que vemos de las mujeres Con el vestido así como Volando Ay cállate Y yo así Y me quedo Pasmado en el pasillo Y no puedo mover más Y entonces siento como ella baja Y yo así congelado De que no me podía mover Mover Y me agarra Y me levanta Y empiezo a gritar Como loco Así de Y entonces se levanta mi papá Se levanta mi mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo Pasmado en el pasillo este Este En el corredor No sé cómo decir Y entonces Y entonces me agarra Y este Y ya siento que me tira al piso Y cuando llegan mis papás Me tira al piso O sea como que cuando llegan mis papás Se esfuma y me deja en el piso Cállate Jordi Y entonces Esto fue en casa de tus papás Esto fue real En casa de mis papás A los hijos Bueno real Real de lo que yo sentía No sé si es real Que había algo Entonces mis papás Pero mi papá lo vio Me vio llorando Y privado En el grito Que mi papá me acostó Con mi mamá Y mi papá Fue a buscar A todos los clósetes Y bajó al piso de abajo Y dijo Allí se metió O sea no es posible Que este niño Este llorando así Claro Nada más así De gratis Y entonces Yo me acuerdo Que me senté con mi mamá En la cama Recargado contra la pared Y me decía Que te pasa Y llorando Y yo nada más veía En la puerta Del cuarto de mi mamá A un como duende Que se asomaba Y que me decía Y me hacía así Con la mano así De Vas a ver Vas a ver Por haber rajado Por haber dicho Por haber contado Claro Por haber contado Que te vimos Y fue horrible Mi papá evidentemente No encontró a nadie Yo creo que no había nada No lo sé Yo creo que en ese momento Era mi pura imaginación No creo que haya sido Nada más Pero yo creo que por miedo Ese fue mi primer encuentro Con el miedo Entre la película de Carrie Mi prima que se murió Y esto Yo ya estaba Yo creo que ese día No había nada Pero yo creo que yo lo soñé No sé Yo no estoy tan segura De lo que dices Porque Yo sí creo que los niños Tienen una sensibilidad Muy específica Porque todavía Tu cerebro está muy abierto Y hay una glándula Que tenemos en nuestra cabeza Que se llama La glándula pineal Que nos hace que tengas Como muchos más sentidos Que los Que los cinco sentidos Que tenemos El sexto sentido Se activa justamente En esa glándula Entonces Este Los chavitos Y la gente Hay gente que incluso De grande la sigue teniendo Como Muy abierta Muy sensible Ajá Muy sensible Este Pero Yo sí creo En la existencia De los duendes Porque Yo voy a contar O sea bueno Entre las historias Que tengo que contar Una de ellas Es que Yo crecí En Villahermosa Y en Tabasco En la selva Hay una cosa Que le dicen Este A los duendes Les dicen los chaneques Ok Entonces Pero tú no crecías En la selva Estabas en la ciudad Yo no Yo crecí en la ciudad Pero haz de cuenta Que todo eso correspondía Era selva Villahermosa Tabasco Todo eso era selva Entonces Este Yo estando ahí De chavita Pero te estoy diciendo Ya ni tan chavita O sea tendría yo Como nueve años Más o menos Estaba con mis hermanos Viendo Viendo la tele Y de repente La tele solita Pum Se apagó Y todos nos volteamos A ver así de ¿Quién tiene el control remoto? Se fue la luz Ajá Se fue la luz No, no se había ido la luz ¿Quién tiene el control remoto? No sé qué Prendan la tele Voy caminando directo a la tele Para prenderla Y solita la tele se prende Entonces todos así ¿De qué pasó? Seguimos buscando el control remoto Y solita la tele se apaga Y se empieza a escuchar Unas risas Pero Risas Risas Pero no crees que una No Jordi No crees que una Me acabo de asustar Nomás de tu risa ¿Y mi? Pero así como risitas Te lo juro ¿Pero de dónde venía esa risa? ¿De la tele? Se escuchaban en el cuarto No, no, no No de la tele En el cuarto Entonces Yo soy yo Mi hermana Y dos hermanos chiquitos Buscando el control Y cada vez que no encontrábamos el control Y la tele solita se prendía Y la tele solita se apagaba Se escuchaban las risitas De alguien que se estaba burlando de nosotros Entonces cuando nosotros llegamos Y dijimos A mis tías Oigan nos pasó una cosa rarísima Porque pues escuchamos risitas Nos dijeron Es que son los duendes Son los chaneques En la selva Se da mucho Que los chaneques Este Existían Los duendes Y entonces poco a poco Pues nosotros creamos la civilización Y todo eso Y siguen estando Y nos hacen travesuras Pero ellos siguen viviendo Paso ¿No? Hace cuenta esa experiencia ocurrió Y después yo me fui a vivir A casa de mi abuelita En el En el DF No Pero nunca les volvió A escuchar Nunca volvieron a escuchar Las risas Nada Ah No Espérame No Si Eso nos pasó en esa ocasión Luego otro día diferente Yo estaba acomodando mis muñecas Mis barbies En un juguetero Pero para poderse subir Al juguetero A acomodar las cosas Mi papá tenía que poner una escalera O sea así de alto Estaba el techo Digo el juguetero Ok Ajá Entonces yo acomodé Todas mis barbies Las acomodé Todas así súper bien Y llegó la noche Y yo me dormí Mi hermana y yo Dormíamos en dos literas Ajá Yo estando en la litera de arriba Y ella en la de abajo Y el juguetero No había manera De que por la litera Tú pudieras Este Agarrar algún juguete No nada Y entonces Esa noche Estábamos mi hermana y yo Dormidas Y de repente Llegaron mis hermanos Y nos empezaron a tocar A la puerta Por favor Por favor Ábranos 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 Mi hermana y yo Abrimos Y dijeron Hay un duende En nuestro cuarto Hay un duende En nuestro cuarto Fuimos corriendo El cuarto de mis hermanos Y los juguetes De mis hermanos Desde los jugueteros De hasta arriba Estaban en el piso De eso que decíamos No pues Los dos estaban aterrados Y no se podrían haber caído No se podrían haber caído Nosotros tratando De calmarlos Nos quedamos con ellos Un ratito Se durmieron Y entonces Ya nos fuimos A nuestro cuarto A dormir Yo me quedé dormida Y de repente Me despierto en la mañana Yo todavía no había volteado Ahorita te voy a explicar Me despierto en la mañana Le digo Mire ¿Qué pasó? Tuve un sueño rarísimo ¿Qué? Soñé que el duende Que estaba en el cuarto De mis hermanos Que se había puesto A jugar con sus juguetes Había este Desvestido a todas las Barbies Y mire No, ¿cómo crees? Y yo dormida de lado ¿No? Y en eso sí Y me doy la vuelta Hacia mi Hacia mi lado izquierdo Y veo el juguetero Y todas las Barbies Desvestidas Una sin falda Otra Y mira Te lo cuento Y siento así Se me fue la piel chiquita No mames No es cierto Y no había manera De llegar A ese juguetero Como de la misma manera Que mis hermanos En el cuarto De al lado Paralelo Tenían su juguetero Tampoco ellos alcanzaban Entonces hablamos Con nuestros papás Y dijimos Hay duendes en la casa Y entonces Tengo otra historia De duendes Que te quiero contar Pero ya ocurrió En la Ciudad de México No juegues A ver Hoy en el podcast Vamos a hablar de esto ¿Qué les ha pasado a ustedes? O sea ¿Sabes qué? A mí lo que me gusta Es que siempre Cuando te hablan De alguna historia De miedo Siempre puedes pensar Que otra persona La dijo La inventó La exageró Pero yo lo que le pregunto A la gente Es a ver Tú pregúntate ¿Qué te ha pasado a ti? O sea El mejor El mejor testigo Eres tú mismo De lo que cada quien Ha vivido Porque tú sabes Que dices A mí si me pasó esto O no me pasó esto Yo te decía algo Yo fui muy miedoso De chiquito Por lo mismo Después me hice Como muy escéptico Entonces no quería Creer nada Ni creía nada Entonces cuando me platicaban Es que pasó esto Y decía Ay Se fue la luz Es que pasó esto Ah pues es que Porque luego Empecé a ver también Programas Donde muchas cosas Se explicaban Por ejemplo Vi una vez un programa Donde decían Es que aquí Todos los días A tal hora En esta mesa Pones algo Y se empieza a mover De un lado a otro Y tú la gente Dice No mames No es cierto Es así Entonces ponías algo De una taza O algo En la mesa Y todos los días A las 3.30 La taza se empezaba a mover Y real Lo veías en video Y veías como se movía De un lado a otro Y dices No juegues Hasta que de repente Ya llegan unas personas Se investigan Gente que realmente Quere investigar No solamente Hacerse el fanfarrón De buscar Este Fantasma O lo que sea Entonces investigaron Bien 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 Y resulta que esa mesa Estaba sobre una parte Una placa En el piso De la casa Que estaba conectada A no sé qué tantas cosas Que llegaba directo Hacia las vías De un tren Que estaba como A dos kilómetros Y había un tren Que pasaba todos los días A las 3.30 Y entonces Era el tren De las 3.30 Y la vibración Que tenían las vías Las pasaba por esa Viga O no sé qué Era lo que conectaba Y hacía que se moviera Tantito la mesa Y entonces la mesa A lo que le ponías Con la vibración Movía las cosas Pero no era nada Paranormal Entonces yo me empecé Como a agarrar De esas cosas Para no creer Por lo miedoso Que era Por lo que te conté Pero Ahí te va una cosa Que me pasó Porque tengo De esto tenemos que hacer Varios Varios podcasts Porque Yo tengo en mi familia Algo ya después Yo ya grande Ahí sí fue Y dije No no mames Dije Esto sí está grosísimo Esto es real O sea sí existen Las cosas paranormales Y ahí empecé a creer Pero antes de eso Tuve un previo Que ahí te va Yo tenía una oficina Muy chiquita De medios y producciones La oficina que tú conoces Este chiquitita Y al principio Éramos nada más Tres personas Yo renté Un como sotanito No creas que era un sotano feo O sea Un como sotano Como un piso hacia abajo De una casa Por San Ángel Entonces era un edificio De arquitectos Que tenía como Tres pisos para arriba Y tú entrabas a la puerta Y veías unas escaleras Hacia abajo Y veías ahí como Un sotanito Pero se veía desde la puerta No estaba cerrado Ahí me rentaban Dos escritorios Y un privado Me acuerdo perfecto Que me lo rentaban En tres mil pesos Lo cual para la época Ya era baratísimo Entonces dije Somos tres personas Aquí está perfecto Total que ya Empezamos a rentar ahí Y tenía yo a dos niñas Una niña que se llama Mariat Y otra que se llama Tatiana Y entonces ellas Súper chavitas Y ahí trabajaban Y yo supuestamente Pues iba al privado De vez en cuando Y entonces empezó Tatiana No, Jory Que esta cañón Es que aquí hay fantasmas Es que aquí espantan Y como crees Si se oyen ruidos Y pegan en las paredes Y decía Mariat No pasa nada Corazón Tranquila Tranquila No, no es que en serio Esta cañón No pasa nada Mi amor No pasa nada No pasa nada Bueno Luego llegó La otra niña Entonces decía No, es que si esta cañón Es que esta cañón En serio Y yo le dije En serio No pasa nada Tranquila Es su imaginación Yo creo que ya están Muy susceptibles No, no, no Es que esta cañón Esta cañón Pegan, pegan Pegan Hacen ruidos Para esto Para esto Todos los de la oficina De los arquitectos De arriba Se iban a las 3 de la tarde Siempre Y ellas se quedaban Hasta la tarde Porque tú sabes Como que En nuestro medio La gente empieza a trabajar Como hasta las 10 de la mañana Y se quedan hasta tarde Bueno Después de eso Yo necesité una contadora Y entonces llegó la contadora Alejandra Con la persona con la que tú Ahora hablas Y entonces Alejandra Ya era una señora Una señora de 40 años 45 Le dije Oye Te las encargo Mucho Están asustadas Si, si Para esto Yo en medio de eso Fui a hablar con el casero Y le dije Que era un arquitecto Dijo Oye arquitecto Están diciendo Que allá abajo Asustan No hombre Como crees Es que el aire se mete Es que como está hecho El edificio De repente se mete el aire Y hace sonidos Pero diles que no se preocupen Nada Nada es cierto Ok Se queda la contadora Y como a los 6 días La contadora me dijo No te preocupes Yo los voy a tranquilizar A los 6 días Me habla la contadora Y dice Jordi No Si está muy cañón Yo que Estaba yo Estaba yo sola En el privado Ya no había nadie En el edificio Y entonces Me empezaron a tocar así Tac, 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 tac Pero de la puerta O sea Del otro lado De la De la De la pared Entonces yo me volteaba Iba al otro lado Y no había nadie Y otra vez Me regresaba A mi escritorio Y otra vez Tac, tac Tac, 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 tac Tac, tac, tac Y siempre 3 exactos Pero no 3 de algo lejos Al lado Entonces me dice Jordi La verdad Si está muy cañón Me gustaría preguntarte Si a partir de las 3 de la tarde Nos podemos ir todas A trabajar en nuestra casa Dije en serio Dije en serio Ale A ese grado Si Yo la verdad Ahí todavía no creía Para no hacerte largo el cuento Que ya no lo hice posible Porque ya lo hice larguísimo Un día estaba yo De jurado En el museo del niño Para unas cosas Y estoy así Y de repente Me hablan Tatiana Y la otra niña Mariat Que estaban En dos escritorios Pegados así Viéndose enfrente Y entonces De repente así Me hablan Y me dicen ¡Jordi! ¡Jordi! Y yo ¿Qué? Yo así en medio del Este Porque veía que sonaba Y sonaba mi teléfono Mi celular ¡Jordi! Y yo ¿Qué pasó? Y me dice Es que Nos están atacando Realmente Hubo un problema Con los fantasmas Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice Tatiana Nos metimos al privado Cerramos la puerta Cerramos la puerta Porque estábamos las dos Sentadas en nuestros escritorios Y de repente yo veo Que Tatiana se pone Voltea Hacia la puerta Y se pone blanca Y voltea a verme Y se le cae la respiración Y entonces yo volteo A la puerta Y las dos vimos lo mismo Un viejito Un viejito Como flotando Enfrente de nosotros De las dos Pero nadie nos dijo Que vimos Las dos gritamos Nos paramos asustadas Y nos metimos al privado Y cerramos la puerta Y entonces fue ¿Qué viste? ¿Qué viste? Y que dijo Un señor Un señor me estaba viendo Y entonces ella le dijo A mí también Un señor así Con una camisa así Y dijo ¡Sí! ¡Sí! Y entonces ahí Empezaron a escuchar Ya no había nadie En el edificio Que todas las personas Perdón Que desde arriba Se oían que se caían Computadoras Aventaban las computadoras Se caían como cuadros Como que empezaban A mover todo O sea empezaron ya Y ya de verdad Así a atacar todo Ajá Entonces que atacaban Y entonces se encerraron En la puerta Y me dice A Tatiana Le está dando un ataque Le está dando un ataque De ansiedad ¿Qué hago? Claro ¿Qué hago? Y se oían los ruidos Y le dije Salgan Y dijo No voy a salir Hay algo aquí afuera Se está escuchando Todos los ruidos Afuera Y entonces Ahí sí dije Eso está cabrón Y yo le dije Llamen al 911 Llamen a la policía Yo estoy en las Lomas Usted está en San Ángel Me va a tardar 30 minutos en llegar Llamen a la policía Y entonces me dice Ok Pero y la policía ¿Qué va a hacer Contra los fantasmas? No, pero que entre alguien Que alguien les dé seguridad Y entonces ellas Deciden Hablar a unos amigos Que vivían al lado Porque no creyeron En lo de la policía Le hablaron a los amigos Los amigos la sacaron Por unas ventanas Que daban a mi privado Porque ellas no querían Abrir la puerta Claro Del terror que tenían Claro Cuando llego yo Abrimos la puerta Entramos Y sí efectivamente Desde arriba hasta abajo Todas las puertas cerradas Nadie se había metido Y estaban Los este Los 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 teclados En el piso Dos cuadros En el piso tirados Todas las cosas movidas Pero no había nadie Ni nadie se había metido Ni nadie estaba abierto Ni nadie se había robado nada No había nadie entrado Todos lo movieron Claro Y ahí fue Ahí fue la primera vez Que yo creí Y me dio pena Hacer esto Pero fui a hablar Con el Con el dueño Otra vez Con el arquitecto Le dije Oiga No juegue Esto pasó ayer Es total Tatiana en shock O sea en shock Llorando En ataque 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 A ansiedad ¿Qué te dijo el arquitecto? Había pasado algo allí El arquitecto me dijo La verdad Si pasa algo aquí Por eso nos vamos todos En la tarde No nos gusta quedarnos solos Y discúlpame Que no te lo dije Desde antes Pero es que no creímos Que a todo el mundo le pasa O sea Se hizo Se hizo güey El cabrón O sea es como Para no perder la renta No me dijo bien La primera vez Y me dijo Si la verdad Si pasan cosas Y entonces le dije Le dije No juegue Y las tres mujeres De mi oficina Que eran tres mujeres Me dijo No volvemos a trabajar ahí No volvemos a entrar ahí Le dije Perdónenme Perdónenme por no quererles Tienen toda la razón Y entonces el arquitecto me dijo No pero ya vamos a traer a alguien Para ver si saca de aquí El espíritu que hay Le dije No Y cambié A mis niñas de oficina No volvieron a entrar Fuimos solamente Bueno ellas no fueron Pero fuimos varias personas A sacar todas las cosas Ellas no volvieron a entrar Porque les daba pavor entrar Y tuve que cambiar de oficina Y cambiarlas a Miguel Ángel de Quevedo Si claro O sea es que ahí Es que que miedo Te voy a decir una cosa A mi me pasó Te voy a contar dos confesiones Una es muy fuerte Este Cuando yo estaba chavita Bueno Me voy a regresar un poquito Mi abuelita Es una mujer Que siempre tuvo el don De ella poder Ver fantasmas Y hablar O sea la buscaban Como para que rezaran Por las almas Digamos que se habían muerto Buscaban a mi abuelita Como la película Del sexto sentido Ajá Para Para que rezaran Por las almas Que se habían muerto Ella Ella rezaba Entonces este En cualquier casa Donde mi abuelita vivió Siempre Habían fantasmas O sea No era la casa Que estaba embrujada Exacto Ella era como el portal Digámoslo así Como medio Que conectaba un mundo Entre el otro Ajá Pero ella Realmente Nunca quiso desarrollar Mucho ese talento Digámoslo así Porque pues a ella De todas maneras Si le daba miedo ¿No? O sea ella Ella veía cosas Si era muy sensible Entonces Muy sensible Entonces yo A los A los 14 años Me fui a vivir A casa de mi abuelita Que fue cuando Me cambié de Tabasco A la Ciudad de México Porque quería ser actriz Y estando en casa de mi abuelita Este Empecé yo a notar Más que nunca Que pasaban cosas ¿No? O sea por Por dar un ejemplo Como sencillo Este Estábamos de pronto Mi abuelita y yo Platicando Y de repente Ella tenía un órgano En una Es una casa Para que la gente Como que se imagine Un poco como es la casa Este Era una casa Muy grande Es que dijiste Órgano Abuelita Madre santa No No Ya me estás dando miedo Ahorita Es una casa Es una casa muy grande Que tiene cuatro pisos Que tiene de un lado Una Una alberca Pero la alberca Casi siempre estaba vacía Ya sabes Llena de hojas Este Como de estas casas Que Que tienen teja Sabes En el techo Pero es La casa es como Al estilo inglés O sea la teja Era verde Como de De Si Teja verde O sea como De por si la casa Me dio Parecía De estas casas Así un poquito Como a la inglesa No sé por qué Compraron esa casa De mis abuelitos Pero bueno El chiste es que Este Era una casa Muy muy grande Y en la parte de abajo Tenía Un cuarto Que no sé por qué Mi abuelito Decidió tapizar Por completo De rojo Entonces No sé si tú sabes Pero el color rojo Cuando por ejemplo La gente te da un amuleto Te dice Mételo en una Envuélvelo En una tela roja O mételo en un sobre rojo ¿Por qué? Porque supuestamente Es un color Que no deja escapar La energía O sea que la Supuestamente Que la atrapa La energía Ok Entonces por qué no En el proyecto En la escuela Podíamos tomar Como clases De manualidades Y cosas Y entonces Se nos ocurrió Con madera A mí y a mis amigos Hacer una ouija ¿Hacer una ouija? Una ouija Una ouija Pero hecha por nosotros Y mira lo estúpido De nuestra cabeza Porque hicimos la ouija Y con un cautín Hicimos las letras ¿Sabes? El sí No En el centro El alfabeto Y entonces Se nos ocurrió Ir a mi casa O sea casa De mi abuelita Y entonces En el cuarto rojo Que cuarto tapizado De rojo Se nos ocurrió Hacer un ritual Fíjate que imbéciles Pusimos un círculo De sal alrededor De nosotros La ouija En medio Yo y mis amigos De 14 años Imagínate Y cada uno Nos pinchamos el dedo Con sangre Lo pusimos En la ouija Y empezamos Y pusimos velas Y empezamos a jugar Ouija Y a partir de que Empezamos a jugar Ouija Las cosas que de por sí Pasaban en casa De mi abuelita Se potenciaron Pero de una Manera Impresionante ¿No? Entonces En una de esas Estaba yo con mi hermana Porque mi hermana También se mudó A la Ciudad de México Para ser actriz Y estábamos dormidas A las ¿Qué te gustará? Como la 1 o 2 de la mañana Y de repente En el cuarto Donde dormíamos Ella y yo Tenía un tapanco Y una escalera Así Entonces este Eran dos camas separadas Y desde las dos camas Tú podías ver hacia arriba Y se veía El barandal del tapanco Y la escalera Y de repente Empezamos a escuchar ruidos En el tapanco Pero así como ¿No? Ruidos Y obviamente Yo me desperté Y mi hermana y yo Somos súper conectadas Entonces le digo Miri Miri se llama mi hermana Miri Sí Ya lo escuché ¿No? Y las dos calladas ¿Qué es eso? No sé O sea No sé qué es ¿Pero de dónde venía el ruido? ¿No sabían? En el tapanco En la parte de arriba En el tapanco No dejábamos de voltear Frodo el señor de los anillos No sé si te acuerdas No Frodo El gollum Gollum El de la cueva Sí El de My Precious El de My Precious Este Empieza a caminar Por el barandal Así por el barandal O sea Como arrastrado Agarrándose de las manos Y de los pies ¿Pero como Transparentoso? No No Se veía bien Lo que pasa es que era oscuro O sea era de noche Entonces pues como Se ve la gente de noche ¿Sabes? Las pieles se ven diferentes Porque no entra luz Nada más entraba luz Por la ventana Y entonces se acerca Y de repente Se acerca la parte De la escalera Y vemos que baja un pie ¿No? Y mi hermano y yo así No puede ser No puede ser O sea porque lo estábamos viendo Y baja un pie Y cuando baja El segundo pie Se hace así Pero como una cosa Rariciposa Pero Jordi así Y como que se Se ¿Cómo lo puedo decir? Como que agarra impulso Brinca Y cae en medio De las dos camas Donde estamos Mi hermana y yo Pero en este caso Ya mi hermana estaba De mi lado En la misma cama Cae en medio Y se escucha Y se simbra el piso Porque en esa casa Si tú brincabas Simbraba el piso Pero se escucha Como cae Simbra el piso Y en ese momento Mi mano va así Hacia el switch de la luz Prendo la luz Y no hay nada Nada Jordi Y las dos así de ¿Qué pasó? Vamos con mi abuelita ¿Qué fue lo que ocurrió? No sé qué Y yo por dentro dije Híjole ¿Quién sabe qué Despertamos mis amigos y yo Por estar jugando la ouija En esta casa Pero espérame Y en esa casa Pasaron muchas más Las dos vieron lo mismo O sea Una vez que pasa esto ¿Qué viste tú? ¿Qué viste tú? No lo mismo Las dos vimos un duende Fue un duende O sea lo que nosotras Nos imaginamos Que es un troll Realmente un troll Cuando le contamos A mi abuelita Mi abuelita dijo Entonces ustedes También lo vieron Y fue así De ¿No? Resulta que mis tías Las hermanas de mi mamá Crecieron en esa misma casa Y un día mi tía Estaba haciendo tarea En ese mismo tapanco Y de repente Ella estaba así Como que distraída Y empezó a escuchar Como una risita Y cuando volteó En ese mismo barandal Así asomado Con los ojos así Super abiertos Con una nariz larga Así rarísima Mi tía También Vio A ese troll Entonces fue así Como de ¿Qué? ¿No? Después pasó el tiempo Y una prima mía Se invitó Estaba en un verano Visitando a mi abuelita Y invitó a su amiguita A quedarse a dormir A quedarse a dormir Y ya se fueron a dormir Las niñas Y en la noche A la amiga Se le ocurrió ir al baño Va al baño Se levanta para ir al baño Y lo siguiente Que escuchamos fue Pero unos gritos espantosos Y la niña llorando Tocó al cuarto De mis abuelitos Por favor despiérseles Y dijo Por favor háblenle A mi mamá Que venga por mí Yo no me puedo Quedar a dormir En esta casa Yo no puedo Quedar a dormir Pero lloraba Lloraba ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Vi un troll No juegues La niña De nueve años Que no sabía nada De esa historia No sabía nada Que en esta casa Espantaba No nada Se para para ir al baño Va al baño Al pasillo Y cuando viene De regreso del baño Lo siguiente que ve Dice ella Es que está parado Así como en cuclillas Ya sabes Este Viéndola Un troll Con los ojos muy grandes La nariz muy picuda Y entonces Se le empezó a acercar Porque como que rapta Esto que Este ser Que te digo Que vimos mi hermana y yo Rapta O sea No camina En sus dos pies Sino que camina Como si fueran cuatro patas Pero son dos manos Y se le empezó A acercar a la niña Y la niña Se paralizó Y empezó a gritar Como una loca Entonces más bien Repta ¿Qué dije yo? ¿Rata? Porque dije Madre santa Repta Y rapta Chinga Chinga Tu madre Yo no me duermo En esta casa Nunca Que se me acerque Está pinche Pero si además Me lleva No Bueno No Quise decir Que rapta Digo Repta Repta O sea Una criatura Que reptaba Que Pues la verdad Pues era un troll Y lo vimos Mi hermana y yo Lo vio Mi primita La chiquita Y generaciones antes Lo vio también Una tía mía Y otra tía mía O sea Como que Bueno Esa casa La fueron a bendecir Muchos sacerdotes Ajá Y dicen que cuando fue Uno de ellos A mí me lo platicó Mi abuelita Me dijo Esto nunca se lo puedes contar A nadie Que cuando fue uno De los sacerdotes Y ahora en un podcast ¿No? Y en un podcast Ya contándose Todo el mundo Este Dice Que estaba el sacerdote Leyendo no sé qué parte De la parte del exorcismo No sé qué Y que del techo Fíjate qué cosa tan extraña Del techo Salió Como esta figura Y empezó A raptar No A raptar De cabeza Imagínate esta cosa De cabeza Caminando Por el Por el techo O sea Una cosa Espantosa Y el sacerdote Se asustó tanto Que dijo Señora Perdóneme Yo no puedo continuar O sea Yo no puedo continuar Y se fue Y entonces Mi abuelita me dijo Está O sea Es muy fuerte Lo que Lo que Lo que estaba empezando a ocurrir Pero mi abuelita estaba asustada Porque decía ¿Por qué está pasando ahora Cada vez más? Y yo por dentro decía Híjole Y yo de mensa Jugando la guija Por la guija Oye Está muy cañón Lo que estás contando Porque yo sé que a mucha gente Le puede sonar como O sea La gente es séptica Pero tú no tendrías por qué mentir Siendo sincero No, ¿para qué? ¿Cómo por qué? Ahora sí que siendo sincero Uno ¿Para qué tiene que mentir? No, no, no ¿Por qué tendría que mentir? Son historias No, y tengo muchas historias La cosa es que En esa casa en específico Porque ahí vivió mi abuelita Durante muchísimos años No solamente yo tengo historias No, ahí sí Está abandonada Y te voy a contar Por qué nadie No, manch ¿Y todavía es de tu familia? Todavía es de nuestra familia Y nadie se quiere quedar a dormir En esa casa No, mamá De estos como relojes antiguos Que sonaba Tan, 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 tan ¿Ya sabes de cuál es? Sí Tan, tan, tan Ok Y de repente estoy yo Con mi abuelita platicando Y empieza a sonar el reloj Normal, ¿no? Por la vida Y yo Ah, ya son las seis No sé qué Y mi abuelita así Hice una mirada rara Y dije Abuelita, ¿qué pasó? No, es que mira Te voy a enseñar algo Y ok Caminamos hacia el reloj Lo abre Y me dice No tiene maquinaria, Martita Ayer lo mandé a arreglar Y el reloj solito En toda la casa Hizo el sonido Normal Del reloj Pero no tenía por qué Haber hecho ningún sonido De nada No manches Oye, te lo juro Que se me enchina la piel No vas a escucharte Nos pasó eso Tocaban el órgano Se ponían a tocar el órgano Llegabas tú a ver qué onda Y el órgano estaba desconectado O sea Cosas que pasaron en esa casa Que decíamos todos No puede ser Y la más fuerte Nos pasó A toda la familia A todos los involucrados En una misma noche Todos tuvimos una situación Que nos pasó ¿Qué? Que ahorita te voy a contar Ay, sí Cuéntame Ahora cuéntame tú De lo que me estabas platicando De tu hermana Y ahorita yo te regreso Y te cuento mi situación No me digas Creo que lo tenemos que hacer Para otro programa Porque mi hermana Yo siempre fui muy miedoso Como ya lo dije Entonces como que siempre Cancelé todo esto A mí A mí personalmente No me ha pasado nada O sea Yo nunca he visto Una figura Si me ha dado miedo De correr de la cocina A mi cuarto O sea De subir un piso Pero nunca he visto algo Yo creo que porque yo Siempre me he cerrado Pero esto que pasó En mi oficina Fue real O sea Las cambié de oficina Por esto Y el arquitecto Me aceptó Que dijo Si pasan cosas Si tal Y dije Wey Bye Y que mala onda Que no me hayas dicho Y entendí Porque me cobran Tampoco de la renta Pero después cuando yo Cuando un día mi hermana Me dijo cosas Que se los platicaré En el podcast siguiente O sea En el siguiente Que tenga que ver Con este tema Ahí me quedé impactado Y ahí dije No hay manera De que no crea O sea Porque mi hermana Me lo enseñó Con pruebas De como si hay una vida Más allá de nuestra vida De como si hay Otro nivel ¿No? Como le llaman Otro Este Si como otra dimensión Otra dimensión Y desde ahí Empecé a creer O sea Que todo lo que tú Me estás diciendo Lo creo Pero la historia De mi hermana Es muy larga Y vamos a platicar Hoy con el director De la agencia De investigación paranormal Antonio Zamudio Entonces para que Podamos escuchar Lo que opina él Y luego yo les platico La otra historia Pero a partir De esa historia Yo dije No hay duda Y ya no Ya no dudo de nada Pero trato De no meterme en nada Porque si me da mucha Si soy muy respetuoso O sea Si yo también A mi me han pasado Muchas cosas Te puedo contar brevemente Una que me pasó Justamente con mi abuelita Este Estábamos Yo estaba A mi me encantaba Ahora si que como La canción Del ropero De la abuelita Me encantaba Ir a su ropa Tenía ya un Un closet De hecho No era su ropero Y yo saca ropa Que era de mi bisabuela De mi tatarabuela Ya sabes Y ponérmela O sea yo tenía Esta ropa Entonces me la ponía Y me veía al espejo Y justo me estaba probando Así esta ropa Y mi abuelita No pues es que también No manches O sea O sea Ves el diablo Y dejaras la cola No chingues O sea Ya sé La perra es huevona Y le ponen tapete O sea Casa Abuelita Ropero Me pongo la ropa De la bisabuela No manches Pero es que me gusta O sea Porque imagínate Ropa antigua Sabes Que tal Entonces justo Me acaba de poner Como uno de estos Como camisones De estos De estos largos Hasta los pies De encaje Que tenía como La manga bombacha Y así Y lo traía yo puesto Y me estaba viendo Al espejo Y de repente Jordi Empiezo a sentir Como que me camina Como cuando Si alguien tuviera uñas Y te pasa Como la mano Al lado Las uñas Te rasga Al lado del brazo Yo estaba enfrente Del espejo Y entonces siento Como que algo Me rasga la mano Y nada más Me siento como que Me va hacia el oído Y me quedo ahí paralizada Y escucho Rézame Pero así Rézame O sea Pero con una voz Rézame Así tal cual Y grito Al mismo tiempo Mi abuelita Que estaba en su cuarto En su closet Grita al mismo tiempo Que yo Las dos Corremos por el pasillo Y al centro Nos abrazamos Y me dijo ¿Qué escuchaste? Y le dije Escuché que me dijeron Y las dos Rézame Y yo Sí Las dos Pero no sabes Lo O sea Empavor Y yo con la ropa ¿Ves? ¿Me puedo ver? Sí, bueno Con la ropa antigua Con la ropa antigua Nos fuimos a casa De una vecina Porque dijimos Híjole ¿Qué está pasando aquí? Cuando nos enfrentamos A volver a entrar a la casa Íbamos caminando Por la entrada Era una casa Que tenía duela Entonces el piso Era de madera Nos metemos a la cocina Y estando en la cocina Empezamos a escuchar pasos En la duela La dimensión De gente Un año completo Y yo tengo Bueno, en mi familia Están esas grabaciones Porque la neta Yo escuché dos Y dije Basta No puedo más Pero a ver Vamos a Vamos a meter Aquí al podcast Al director De la agencia De la agencia Pero Antonio Y de los 20 años Que llevo entrevistando De estos temas Es la persona A la que más credibilidad De tengo Entonces a ver Antonio Lo primero que te quiero Te queremos preguntar Lo primero es ¿Existen los fantasmas? Así De plano A secas La palabra fantasma Sí, bueno Los entes No sé cómo llamarle Porque ahorita No tienes el dato Lo que va a platicar Marta Y te va a preguntar Sí, de hecho Jordi Ya lo habíamos comentado Varias veces Existe la palabra Con base al folclor Del imaginario público Lo que nosotros Investigadores Paranormales Investigamos Es la psique Arraigada En espacio-tiempo De una persona Lo que es lo mismo Un espíritu Realmente lo que nosotros Buscamos Es la existencia Del espíritu Y la trascendencia Del espíritu En el plano torrenal Entonces básicamente El fantasma Remite nada más Al contexto folclórico Nada más O sea Pero sí existen Los espíritus O sea Si hay algo más Aparte de nosotros Que te está molestando O haciendo O queriéndose comunicar Sí, por supuesto Nosotros hemos Determinado En poco más De 400 investigaciones Al cabo de 23 años 24 años Que sí tenemos La certidumbre De que hay una vida Después de la muerte Hay ciertos patrones Que cumplen Este Este arreglamiento Entre este plano Y el plano De la muerte Como tal No sabemos Si se van A otro sitio No sabemos Si se van A un paraíso Si se van A un invierno Lo que sí sabemos Es que hay entidades Espirituales Que se quedan En el espacio Tiempo aquí Y se comunican Con nosotros Entonces no nos Quieren espantar Siempre lo comento Así Ellos simplemente Buscan una comunicación La manera De cómo lo hacen A veces Es muy radical Entonces es lo que Nos asusta Prácticamente Yo tengo una pregunta Este Ok Ahorita estamos hablando De espíritus Pero también Nosotros tocamos El tema Un tema un poquito Más fantástico Pero de unas Historias que nos pasaron A mí y a mi familia De los famosos Duendes o troles Esos son Espíritus también Son entes En otra dimensión Que de pronto Se cruza con la nuestra Existen No existen Tú en tus investigaciones ¿Qué has Visto de eso? Mira Yo Desde el plano Paranormal Como abarcamos Todos los temas Interfiere todo tipo De fenomenología Ahí empieza La distinción Del fenómeno O la clasificación Del mismo Algunas entidades Están atrapadas En el todo Tiempo Algunas otras Entidades Incluso Tienen La correlación Directa Con ciertos Parámetros De que la gente Imagina Ejemplo Un extraterrestre Un alien Cosas así Pero Al final Del día Surge Nada más Una comunicación Ya sea Vida en otros Planetas Como también Los espíritus Así como también Los elementales Los elementales Son duendes Nomos Por ese tipo De cosas Extrañas Que en un momento Dado Lo veímos En una literatura Fantástica Y por ende Empieza La incertidumbre De que si estoy Viendo algo real O no Pero pues también Los literarios Se basaron En esas experiencias Reales Algunas Y las imaginaban Claro Y ahora Pregunta ¿Por qué Y por qué No podemos Si existen Los duendes Y los troles Yo acabo de contar Una experiencia Que yo vi uno Junto con mi hermana Este ¿Por qué No se pueden Ver todo el tiempo? Lo que pasa Es que fíjate Justamente Hay una distinción Ahí entre los espíritus Los seres De otro planeta Y los elementales Los elementales Corresponden A los elementos Tal cual Tierra Agua Tierra Agua Fuego Y aire Y esos Más allá De ser espíritus Son seres Que poblan La tierra De hecho El primer Erudito Que los clasificó Fue para Celso Un suizo Ménico Que en aquellos Ayeres 1600 1500 Determinó Cómo estaban Clasificados En estas cuatro Ramas De cuatro elementos Y él determina Que los elementales Son seres Simple y sencillamente Que están Poblando la tierra Incluso Hay Este Algunas esculturas Maya Principalmente Donde Definen Los hombres Perro Que le llaman O los Aluxes O Aluxes Y a eso Se refiere Estamos hablando De los antepasados ¿No? Yo sabía Que existían Estos elementales Los Aluxes Es lo que En el sureste De México Se le conocen Como los chaneques Los aluxes Los chaneques ¿No? Sí Hay una Diferencia de regiones Hay una diferencia A ver Cuéntame Cuál es la diferencia Hay una diferencia De regiones En el suroeste Se estilaba mucho En el contexto De la luche O la luce ¿No? Como le llaman Más al centro De lo que es el país Y casi al norte Son los chaneques O chaneques De hecho De hecho En el contexto Azteca Es chaneques Pero Este Pues bueno Todo el folclore Se ha Tropicalizado Y le determinan El nombre De chaneque ¿Por qué? Porque la gente Así los nombra ¿No? Pero si tienen Un fundamento histórico Y si hay Evidencias De chaneques Y aluxes Y entre otros Seres más Que incluso Digo Esta es una teoría Un poco descabellada Pero nosotros La hemos averiguado Y la hemos profundizado Nosotros tenemos En nuestro haber Tres investigaciones De duendes Y dos están Filmados Entonces de alguna manera Si hay una Concordancia De lo que se habla Y a su vez Nosotros como organismo Pues bueno Eso es un tema Desafiante ¿Sabes? Porque al final del día Hablar de esto Y decir que sí Existen Y coexisten Con el ser humano Pues es un poco Escabroso el asunto Porque evidentemente Y remite a la literatura Literatura fantástica Habla de Gnomos Duendes Hadas El Climax Pero si profundizas En el hecho Del propio ser Pues existen Todas las ramas Trasgos Trasnostroles Elfos Bueno Un sinfín Y esas especies Y subespecies Por eso están documentadas Porque sí No solamente Carles Oye Toño Toño Una pregunta Bueno Son dos preguntas De cada diez personas Que los buscan A ustedes Para investigar Un caso Cuántos no son reales O sea Cuántos no son reales Y la segunda Es que si Estos espíritus Te pueden hacer Algo malo Porque siempre Nos asustan Pero te pueden hacer Algo malo O no O no te pueden hacer Algo malo Pero Primero de cada diez Cuántos Mira En un patrón Que nosotros Hemos establecido A cabo estos años Uno de cada diez Podría tener Una certeza De que vivió Algo extraño De ahí De bien el porcentaje Saber si esa persona Que vivió Algo extraño No se lo imaginó Bien lo dijiste A nivel Sí que Somos Sensibles Pero Muchas veces Recae El subconsciente Y también Recae Esta Connotación De cuando yo Me refiero Al I want to believe De los ovnis El quiero creer ¿No? Entonces De alguna manera El ser humano Trata de convencerse De ese Episodio Pero De ahí Nosotros Partimos De ese Uno por ciento Habría que nosotros Determinar Bajo una investigación Exhaustiva Jordi Porque no es una cuestión De nada No me platica En bonos Y grabamos Y ya lo tenemos O sea Nueve personas Perdón que te interrumpa Nueve personas De cada diez Generalmente Son otras cosas Con explicación Y una Si efectivamente Está habiendo Digo Es un aproximado Este Algo Fuera Algo paranormal Ahora Estas Estos entes Espíritus Fantasmas Como cada quien Le quiera llamar Inclusive Chaneques O lo que Platicaba Marta ¿Te pueden hacer daño? Pues mira Como todo Hay Personas Que son susceptibles Ante estos hechos Y lo pueden Magnificar Al grado De decir Me espantó Al grado De casi Medón Psicopedariaco Y no propiamente Tendrá que ser Que la entidad espiritual Este Manifestándose De esa manera Como también Existe La posibilidad De entidades espirituales Hablando de los espíritus Que están Conscientes De su muerte Y que están Enojados Yo te he Platicado en otras Ocasiones Que hay Entidades espirituales Contritoriales De esas entidades Que tienen Años Y años En un lugar Y espacio En el cual La gente Que llega a vivir Ahí Los ven Como el enemigo Entonces Empieza la comunicación De una forma De ataque Es una forma De decirte Un mensaje Vete De aquí Y no propiamente Tendría que ser Que estén Enojados Sino tal vez Están Protegiendo Ese territorio Porque para ellos Su conciencia Es de ellos Entonces Y tú crees Que ellos En su O sea Están Conscientes De que están Muertos O sea En este sentido De ¿Por qué Están defendiendo Un territorio Que Que no Pues que ya No les pertenece De cierta manera O sea Como que están Atrapados En un limbo O que Eso se me hace Súper extraño Esa es la pregunta De los 64 mil Marta Porque de repente Nos enfrentamos A entidades espirituales Que tienen más de 100 años Arraigadas en espacio Y tiempo Hablemos de Construcciones antiguas Y esas entidades Con el paso del tiempo Y el paso de los años Tienden a ser conscientes De dónde están Pero no hacen Conciencia De por qué están ahí Ejemplo Un suicida Voy a Voy a Meterme en este tema Un suicida Repite su suicidio Continuamente Y eso lo hemos confirmado En las investigaciones Cuando utilizamos Elementos de provocación Para que la entidad espiritual Corrobore Que efectivamente Es un suicida Colocamos elementos Relacionados al suicidio Y reacciona Las energías Y se pueden Videograbar Eso A mí me da un parámetro Como experto De decir Que su psicología De ese espíritu Está arraigado En ese espacio Y en ese episodio Por eso está atorado Pero en la conciencia Normal Antes de llegar Al episodio Del suicidio También tiene Una especie De convivencia Con el entorno Por eso Los escuchamos Por eso Incluso Los sentimos Hay personas Que incluso Sienten Esa sensación Imagínate La sensación De un suicida A punto de darse Muerte Eso sobra Eso sobra Miedo Sin fin De cuestiones Por eso Involucra Mucho La ciencia Yo lo que le digo Siempre a Jordi Es que esto No está Alejado De la ciencia Está muy pegado De la ciencia Porque Más la de la psicología De ahí De ahí viene La rama De la psicología Para entender La psique De las personas Y justamente Clasificar Este está enojado Este simplemente Se quiere manifestar Porque está Defendiendo un territorio Y este tiene Un vínculo emotivo Se puede sacar A cualquier ente De una construcción De una casa De un lugar Fíjate que Muy buena pregunta Jordi Porque no Desafortunadamente Ya lleva Toda Yo creo Me va a echar Encima Todos estos Sanadores Canalizadores Curadores Y todo este rollo La conciencia Que se queda Arrayada En espacio Tiempo Nosotros Lo denominamos En el Tierra Residual Que Prácticamente Es una entidad Atorada En espacio Tiempo Y que siempre Sencillamente Por la No Por no tener La conciencia De cómo murió O de qué murió O por qué está ahí Va a seguir Manifestándose Esto Por ejemplo Es muy poético Pensar Que llega una persona Entablar comunicación Con la entidad Eso sí se puede hacer Pero de ahí en fuera A que esa persona Con esa comunicación Le haga ver A la entidad Que está atorada Y que diga Sí ya Te doy el paso Para que trasciendas Y que vayas a la luz No es cierto Ninguno Ninguno O algunos sí No Algunos Entran en Pasividad De hechos De manifestaciones ¿Qué quiere decir esto? La entidad Territorial Cuando es consciente De lo que le sucedió Porque incluso Por eso se comunican No saben Por qué están ahí Yo te he dado Ejemplos ¿Qué les pasó? Voy a dar otra vez El ejemplo aquí Junto con Marta ¿Qué pasaría Si ustedes estuvieran Encerrados En ese momento? En este incante A veces lo estamos probando Es un confinamiento Pero imagínense ¿Qué pasaría Si estuviéramos Encerrados en este momento Nada más Con nuestro dispositivo En estas cuatro paredes Y ya Y aquí Pues se llama El coronavirus ¿Qué crees Que pasó en todo el mundo? O sea Normal, ¿no? Y ahora Normal Como vivimos Todo esto es muy paranormal Pero por lo menos Puedes bajar Subir Tal vez te aburres Y vas a otro lado Imagínate Estar encerrado En este espacio En el que estamos ahorita Y que no puedes hacer Más que ver El dispositivo Y punto Entonces Pasa mucho tiempo Y ves otras personas Instintivamente Por ser seres humanos O porque Pueden ser seres humanos Te acercas A las personas Es como Es como Aquella persona Que está perdida En un lugar Que no conoce Y la primera persona Que le hace caso O que le entiende Te le acercas Claro Eso es lo que pasa Ajá Eso es lo que pasa Pero de ahí en fuera A que Te ubique Y que te diga Oye ¿Sabes que por qué estoy aquí Y la otra persona Es que estás muerto ¿No? Algo te pasó Soy de más Perfecto Pero de ahí en fuera A que la otra persona O el receptor Le diga Puedes pasar A mejor vida Eso no es cierto Entidad se queda ahí Ay está interesantísimo Tenemos que hacer Tenemos que hacer varios La verdad es que varios programas De este tema Sí, claro Varios, varios Tenemos muchísimos Antonio ¿Cuáles son tus redes sociales Que nos quieras Que le quieras compartir a la gente? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Jordi Marta Pues bueno Nos encuentra Como agentes Se acabó Ya nos tenemos que despedir Pero vamos a hacer Vamos a hacer un siguiente programa paranormal Porque nos quedaron historias pendientes Y este Que padre Jordi Me encanta Me encanta verte Y me encanta hacer este trabajo Que estamos haciendo Que ni se siente cuando trabajas Es algo muy divertido Sí, muy interesante Este Muy interesante Este estuvo gañón Me dejó muchas cosas Y sorprendido De tu historia De la casa Y todo Y ahora con lo que nos dice Toño Pues muy muy interesante El empezar a entender Qué es lo que sucede En este otro plano Que nosotros todavía no conocemos ¿Has visto la película De los otros? Que es fantástica Sí Es un poco como lo que estaba contando ahorita Sí Exactamente Pero bueno Sí Oigan Pues gracias a toda la gente Ya tenemos nuestras redes sociales Desde todo mucho Para que ya nos empiecen a escribir A comentar de los temas Comenten de este podcast A compartir Que compartan también el podcast ¿No? Y que nos escriban en nuestras redes ¿Qué temas les gustaría Que tocáramos en los siguientes podcasts? Este Comentarios Cosas que nos quieran decir Estamos súper atentos Y este Y muchísimas gracias Yo soy Marta Yareda Y Jordi Rosado Y bueno Nos escuchamos en el próximo podcast La próxima semana De todo mucho Te voy a hablar en la noche A decirle ¿Qué te pasa? Bye 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 Bye